Está todo bárbaro, festejás, va a haber músicos invitados, la gacetilla tiene un par de nombres que yo es como que ya estoy reservándome un metro cuadrado a la redonda amigo, para que nadie me joda, porque creo que voy a empezar a volverme loco. Acá dice así, ello comenzará con una formación en trío, Blanca Maya en batería, Roberto Cosego en bajo y el mismo Papo en guitarra. Con tranquilidad absoluta, fumando un cigarrillo, es lo que es ya, ya el momento clave, unos ejercicios de elongación, moviendo el cuello, el headbunker para CJ es algo muy importante, está todo casi listo Johnny, muy pero muy tranquilo también haciéndole señas, ya tiene los guantes puestos Joey Ramone, ahora se calza la campera y tendrá que empezar la introducción de lo bueno, lo malo y lo feo. En el 71, estos son los Rolling Stones, o sea, acá, jugando en esto, con Bobby Kiss completamente sacado, descontrolado, con la banda al palo, con un Richard que gritaba, que había dejado de cantar. Yo hablaría de fútbol, yo lo que puedo decirles es que noto en las canchas que la gente dejó de pedir lo que antes era premisa fundamental. Y hoy no me quiero perder la posibilidad porque estamos en una radio que llega a todo el país, o hablamos de negocio o hablamos de fútbol. ¿Cómo va gente y otro? Vida de radio. Siempre el placer de contar con gente que ama este medio, con gente que nos marcó la vida, o a quienes escuchamos que nos acompañó en alguna madrugada en este caso, o alguna tarde. Una voz familiar, una voz conocida, y estamos con, no vamos a seguir con la intriga, con Norberto Ruso Vereda. Gracias por venir, aplausos, por favor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, todo tranquilo. ¿Por qué ruso? Porque era el hijo de la rusa, y no teníamos nada que ver ni con los rusos, ni con lo que normalmente se le llama rusa. El rubio en el barrio es ruso o polaco, lo cual también está bastante mal. Soy el marido de una descendiente directa de polacos, y según ella, los polacos no son tan rubios como la gente cree, y los rusos tampoco, son más los ucranianos. Pero la rusa era un poco también por otro lado. Mi vieja fue pirucha toda su vida, pero la rusa tuvo un rusito, y el rusito fue eternamente. O sea que ya en radio todos te conocen por el ruso Vereda y vos... Sí, bueno, el ruso Vereda es desde donde definí absolutamente todo, no como una búsqueda mía. Me presenté así desde el primer día y ya estaba. Era muy curioso porque a mí en Rock and Pop no me conocían como el ruso Vereda, me conocían como Norberto. Nada más, porque yo vendía discos. Mirá vos, algo de eso sé. El ruso Vereda era un muchacho alto, en exceso ya casi diría, lo cual le daba mucha facilidad para ser arquero, que era arquero él, de clubes. Y no sé cómo llegó, con discos, me acuerdo que vendía discos. Vereda venía con discos abajo del brazo. Los discos del Yeti. Y un día en un cuaderno rayado, cuaderno de ocho hojas, modelo patria, trajo el primer libreto que lo convirtió en un actor de la radiotelefonía. Y eran las famosas vacaciones a Irak o a Irán, a la guerra. Ah, él quería organizar. Él en realidad lo estaba organizando en serio, me parece. Llevaba turistas a la guerra, a las trincheras. Para que vean cómo era. ¿Qué es eso? ¿De qué hablan estos dos? Bueno, eso es Bangkok. Es uno de los programas más increíbles que tuvo la radiofonía en FM, sin ninguna duda. Un programa que jugaba ese estilo muy de trinchera de rock and pop, donde cada uno tenía su trinchera y la defendía a muerte. Y yo iba y vendía discos. Yo, casualmente, le vendía rock and pop mucho antes de rock and pop salir al aire. Bobby, que era uno de los que después terminó musicalizando y entregando su caudal desde su conocimiento. Primero la rock and pop fue musicalizada por una mujer, Elizabeth Leontief. Con una cabeza absolutamente diferente, a la cual yo conocí en un estudio de grabación, por un Tijoca y al cual yo le llevé discos de los que vendía. Como yo tenía un amplio espectro de discos, porque yo le vendía discos a un tipo que era un genio, el Yeti. La realidad es que viste que ellos los nombraron a todos porque era tener, antes que nadie, lo que había que tener. Muy diferente a hoy, donde hoy todo lo podés conseguir en menos de cinco minutos, ante la alternativa de solo tener el nombre. Y yo escuchaba Bangkok, era parte de toda esa cosa del rock and roll. Iba a la radio a vender discos y, bueno, un día faltaba uno para la brigada Antelo, faltaba otro. Y yo estaba atrás con el Chino Chinén, el Guillo García, Raigorovsky, con todos los operadores. Y bueno, decían, vení, vení, Norberto, venite y metete acá. A un gag. Hacían. Hacía cualquier cosa. Y un día escribí eso, que fue el tour al Golfo Pérsico. El texto era ese. Y yo me presenté como Bavi López Luz Uriaga, hacía un nombre bien cheto, y era el gerente de Herli Tour, que ofrecía un tour completamente diferente. Eran los primeros escarceos, eran los yanquis yendo por el petróleo, pero con ese juego de, todavía no estaban las armas químicas ni de destrucción masiva, pero era esa cosa de, hola, venimos por ustedes. Entonces estaba Irán-Iraq, la cuestión de la yatola, cómo fueron preparando ese mundo para que nosotros pensáramos que el fantasma estaba ahí solamente, entre tantos otros fantasmas que hay, y yo armé el tour en una cosa graciosa. O sea, vos podías emboscar a tu suegra, vos podías a tu enemigo llevarlo a hacer un tour con un camello de una sola joroba, con una cantimplora de agua salada y cruzar el desierto, todas pelotudes. Y ellos eran especiales. No, se lo di a Lalo para que lo hicieran ellos, y Lalo dijo, no, no, llevé todos discos de pan rock español, era la apertura de España musicalmente, era el chaufranquismo, era la libertad total, y entonces, no sé, había bandas como Seguridad Social que cantaba Maten Jubilados, Maten Jubilados, por la tranquilidad del Estado, bueno, y armamos todo eso. Hoy serían imposibles de sostener. Como tantas otras cosas, por ejemplo, había una banda que tenía un disco que se llamaba El que eyacula, Dios lo ayuda. Hermoso. En ese lugar armamos eso, y Lalo me dijo, vamos al aire, y lo anecdótico, para no ser lo más largo, es que llamó Grimban, porque eso duró como 40 minutos, 40 y pico, con música y todo, llamó Grimban puteando y diciendo, saquen al de los discos porque los mato a todos. Y Alicia Dayan, la gerenta administrativa, estaba operada de hemorroides y tuvo que apagar la radio porque no podía parar de reírse, y se lo contó después, y la mujer, la primer mujer de Daniel, que era actriz, agarró y dijo, che, Lalo, no para de traer personaje, hoy vino uno con un tour al Golfo Pérsico, me morí. Mucho tiempo después se dio de que me ofrecieron a hacer heavy rock and pop, que ya estaba al aire grabado, fue un mes, uno de los locutores que vos tenés, el Rafa Hernández, era la voz de ese primer heavy rock and pop, que era absolutamente grabado y que estaba muy limitado musicalmente y conceptualmente. Y como yo era el pibe de los discos, y aparte era un tipo del rock, seriamente, pero del rock en toda su amplitud, pero era uno de los que podía, sin ninguna duda, saber en qué lugar poner saxón, en qué lugar jugar y abrir con sepultura, me dijeron si me animaba a hacerlo. Y jugué al fútbol, te insultan, te aplauden, un día te amenazan, otro día te la barra brava, te puedo hacer cualquier cosa, dije, ¿cómo no me voy a animar? Era otra radio, los mensajes llegaban por teléfono, se escribían cartas a la radio, no había compacts, casetes, con los casetes se hacían las tandas, cuatro caseteras juntas y era un casete atrás del otro, cortados en el tiempo de 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, el laburo de los operadores y el asistente del operador era magnífico, increíble, era toda otra cosa diferente a lo artesanal que puede ser hoy. Hoy todo lo que es artesanal depende de mucho de la maquinaria, pero como siempre ante la maquinaria, la cabeza y la iniciativa y la inspiración de los que editan es todo, porque yo puedo tener un Soundforce y ser un desastre, y puedo tener un Vega y no hacer nada de lo que puede llegar a ser, no sé, Nacho y Seba, con quienes también sé que laburás porque están en Nacional Rock. Totalmente, y la radio termina siendo siempre, en definitiva, más allá de toda la tecnología que haya, esta es tuya también, quiere agua, termina siendo la persona que está frente al micrófono y lo que le genera al que está del otro lado, o sea... Y hoy vos tenés Spotify para escuchar música, ¿por qué tenemos programas que pasan música y tenemos radios que son musicales? Si está Spotify. Bueno, porque dependerá mucho de quién te lo presente y cómo te lo presente, sin ninguna duda. Porque aparte, si no dependés de la aislación a la que te lleve la máquina, de acuerdo al contexto en el cual la máquina recibió la información. Te digo, antes de pasar al heavy metal, que quiero que recordemos, es uno de esos gags que descostillaban, nos descostillaban a todos concretamente, ¿no? Sí, adelante. Hola. Sí, ¿por qué? Vengo a pedir un mensaje por lo del eclipse, quiero llamar a alguien. Ah, ¿por el eclipse? Sí, sí. Ah, pará. Eclipse. Pero no te digas todo el eclipse de Kika, llamar al eclipse, ¿quiere el pibe? Quiere mandar un mensaje. ¿Está haciendo cola de las 3 de la mañana? Está bien. No dormía anoche, ¿eh? ¿Nombre? Martín Vera. Martín Vera. Ah, como en la calle, ¿viste? Exacto. ¿Domicilio? Vera. Yo vivo ahí a la vuelta. Ahí a la vuelta. ¿Número? También. También. Toma este papel. Sí. ¿Ves el pasillo este largo? Sí. Bueno, ¿la tercera puerta? Sí. No, esa no. ¿No, la de al lado? No, tampoco. Ajá. ¿Seguís? Sigo. Hasta el fondo. Sí. Hay dos, para la izquierda y para la derecha. ¿Para la izquierda y para la derecha? No, sí. Voy a agarrar para allá. Para allá. Y ahí hay una puertita chiquitita, chiquitita. ¿Aquella? A golpear te va a atender el ruso. El ruso. El ruso. Ok. Le das este papel y él te sigue completando el trámite. Ajá. Me lo sella. Buenos días. Buenos días. Vengo del trámite. No sé si usted sabía. ¿Usted es el ruso? ¿Qué trámite? Sí, yo soy el ruso. El trámite por lo del eclipse. Yo quiero hacer un llamado, o sea, para que salga al aire. ¿Tiene el papel sellado? Sí, acá me lo dieron. A ver. Este que está acá. Usted es Vera. Así es. Lo que no puso fue el número de documento. Claro, es que el documento yo en realidad lo extravié. Está en trámite. Ni me acordaba de esto. Todo se hacía mucho más artesanal. Lo tenés todos los... Escucho esto y me acuerdo de algunas cosas que viendo después en televisión blanco y negro entendías qué cosas se hacían radialmente. Porque cuando, por ejemplo, el que hacía sonidos en la radio tenía dos cascos de goma para golpear y tenía el ritmo exacto del andar de un caballo. Entonces vos decías, esto es una genialidad. Hoy todo eso después la grabación lo ganó. Pero acá todavía está... Porque este sketch no es ni más ni menos que lo mismo que pasaba con Joey Rigoli, ¿verdad? Y que lo mandaban a la calle Gurruchaga y que quería plantar un arbolito. Más allá de la locura de venir por un eclipse o no. O sea, el gag o los gags pueden darle continuidad de acuerdo a quien los haga y como sea. Pero el humor siempre juega casi los mismos caminos, ¿verdad? Hay un punto en donde el medio no puede perder nunca el hecho del entretenimiento. Ahora, si el entretenimiento pasa adelante de lo formativo y de lo informativo, lo que estamos haciendo es trampa. Es complicado porque sí ha sucedido esto. En el caso del nacional, viste, además hay un rol que es social. Nosotros seguimos teniendo el mensaje al poblador, ¿no? Realmente, más allá de lo formativo, hay un rol que tiene que ver con lo comunicacional. Y en ese sentido es como la palabra responsabilidad parece... Es que generás un vínculo. Y si generás un vínculo, hay un compromiso. Yo, una de las cosas que más me mataron del rock, es que para mí el rock es un movimiento. Dejá de lado que fue el sonido que me incrustó, que me atravesó, porque eran los tiempos en donde vos no ibas a la radio de tu vieja, a la radio de tu abuela o de tu viejo. O ibas a otra cosa e ibas a la noche en la búsqueda, porque en el día vos no manejabas el receptor. Lo manejaban ellos. Por eso también después, mucho tiempo después, empezás a entender lo grosso que era Cacho Fontana, lo tremendo que era Antonio Carrizo, las cosas de la rea, quién era Beba Viñola, Rina Morán, y así puedo seguir nombrándote 40 más que formar. Omar Serasuolo, El Tren Fantasma, es una de las cosas que jamás olvidaré, el programa más grande, la historia de la radio de una FM, sin ninguna duda, con Morano con una cabeza que explotaba. Entonces, ese tipo de situaciones, Guerrero, Martínez, bueno, todo eso era la radio de ellos, no la de nuestra. Y a la noche nosotros teníamos esos lugares nichos, ¿verdad? Modar en la noche, música con Thompson y Williams, después vino Badía, después vino Embajadores Ventil Viento a Favor, donde ya estaba Rosso Basabro, y ahí estaba la música que uno quería escuchar. Hoy es, gracias a Dios, mucho más simple, porque si yo le digo a alguien The Stripes, hace tiki 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 y ya salió todo, sabe de qué estamos hablando en un instante. El día que a mí, lo cuento siempre, pero fue determinante, Pedro Aníbal Mancilla arrancó Modar en la noche y dijo, hoy al final del programa la banda que destronó a los Beatles en el Record War. No había que dormir, ¿quién va a dormir? Y dijo Led Zeppelin, y al otro día había que salir a preguntar qué era Led Zeppelin. ¿Qué carajo es Led Zeppelin? Y ahí te venían los más grandes, pero hasta que consigueses eso, y después tener un disco es lo que representaba. Carísimo, carísimo, carísimo. Y ojo que acá se editaban cosas insólitas, impensadas, se editaban. Diego Bonadeo. ¿Con quien tuviste un programa? Con quien tuve una amistad. Tuve varios programas con Diego, pero tuve una amistad desde él, porque a mí me temblaban las patas cada vez que me encontraba con Diego. ¿Y por qué me temblaban las patas? Porque me lo señaló mi padre. Frente a un televisor me dijo, este es uno de los pocos que mirás y en serio escuchás y creés. Está formado, sabe lo que pregunta. Ahora después veía, ¿no? El tipo Fórmula 1 hablaba con François Sever en francés, con Niki Lauda en austríaco, ¿verdad? Hablaba con un alemán en alemán. Bueno, por ahí eso es una habilidad. Ahora después lo conocí. Y Diego era un agilé. Si no lo sabías manejar, te cortabas. Y eso te expone a una cosa muy interesante, a saber manejarte. Y bueno, Diego fue el que... El tipo que corrigió muchas cosas en mí, que me ayudó a hacer otro tipo de periodismo. Y el otro fue La Nata, que fue el que un día me dijo, te escucho a la noche cuando me voy en el auto. Él tenía la hora 25, de cero a una. Y a la una empezábamos la heavy. Nos habían corrido, pero venía el director de Página 12. Y entonces un día me invitó a su programa. Me dijo, sé que me pasa algo, me importa. Viste cómo es Jorge, me importa un huevo, el heavy metal, todo. Pero te pones a hablar y voy a hacer un programa a la mañana. Quiero que hables de fútbol, de deportes, de fútbol. Digo, pues yo me acuesto a las cuatro y media, cinco, el programa a las seis. Bueno, hablé con tu mujer, dormí en la radio. Yo lo voy a considerar. Y le dije a mi mujer y me quedé durmiendo en la radio. ¿Te quedaste durmiendo en la radio? Dormí en el estudio de al lado, dos horas. Yo terminaba a las tres, tres y pico. A ver, la heavy era un bardo de cuatro horas, pesado, pesado. Ahí estabas con... Heavy Rock and Pop era Alejandro Nonaghi. Después se sumó César Fuentes Rodríguez. Estuvo también Raygorovsky. Raygorovsky. Ramovecki. Bueno, pasaron infinidad. Miriam, Claudia, que fueron productoras. Arrancamos con Alicia y Gabriela, que eran dos hermanas. Alicia es Alicia Díaz. Una persona de un volumen muy importante. Entonces le pusimos a Alicia la heavy. Y Gabriela era Gabi, a la cual Alicia trataba como la bebota. Entonces era Gabi la bebota. Que era una nena de 19 años, 18 años, que venía a la noche a anotar mensajes, a hacer, a ayudarte. Bueno, pasar eso a la fantasía radial era, es el heavy rock and pop, Alejandro Nonaghi, el ruso Berea, Tuki formó parte de ese heavy rock and pop. O sea, fueron muchos, Alicia la heavy y Gabi la bebota. Entonces la gente venía a ver quién era Alicia la heavy y quién era Gabi la bebota. Entonces la fascinación, ¿cuál era? Era llegar y encontrarse cómo será Alicia la heavy, debe estar con tachas, debe masticar clavos, ¿me entendés? Y era Alicia con un volumen importante. Y la bebota era la mujer más común del mundo, hermosamente común, pero era la bebota, porque tenía 18, 19 años. Bueno, esas grandes contradicciones que juegan con la fantasía era también parte de lo que se armaba en esa época. Hoy es diferente, hoy te ponen una cámara en el estudio. No hay acá. No, pero digo, haces televisión radialmente hablando. Totalmente, ha cambiado. Hoy ese misterio no existiría. Les pasó, por ejemplo, pasó por aquí Nora Perlé, que todavía tiene esa voz ratonera. Olvidate. Que también, viste, la llamaban por teléfono fijo. Si Nora habla, vamos a Corea del Norte desnudo, no hay problema. Por supuesto. Escuchemos a Nagui. A ver. Hola, mi nombre es Alejandro Nagui, supe ser compañero de Norberto Ernesto Averea durante un tiempo, durante algunos añitos, en un programita que solíamos hacer allá lejos ese tiempo. Bueno, anécdotas, anécdotas hay muchas. Lo que sí quiero rescatar es el día que vino por primera vez al estudio LEMI, de Mozart. Tuvimos muchas visitas increíbles en esa época, y más para dos tipos que, bueno, les tocaba un horario entre marginal y, ¿no?, ahí al fondo de la grilla, y sin embargo los números y la audiencia acompañaban de una forma increíble. Lástima que la gente de marketing eso no lo veía, ¿no? Pero bueno, nos hubiera venido bastante bien para nuestro retiro. Nada, quiero acordarme de ese día en particular, ¿no? La primera vez que logró, o sea, ya había venido Motorhead al país a tocar, pero al estudio LEMI no había venido nunca, siempre se negó. Bueno, esta vuelta se logró que venga, puso como condición una botella de litro de Jack Daniels, una gaseosa grande, vasos, hielo, y una hora de nota máximo. Si le gustaba, por ahí se quedaron unos minutitos más. Ok. Me acuerdo que vino primero un tipo, hola, se presentó, hi, todo ok, todo ok. Tenía pinta más de High Angel que otra cosa, y acto seguido entró Dios. Vino por el pasillito que era vidriado y lo vimos entrar. Tu cara, Norberto, mamá, qué lindo verte. Porque a todos nos pasa lo mismo, al menos, por lo menos lo que conozco en este rubro. Nos tocan miles de cosas increíbles, ¿no? O sea, notas, y uno se va acostumbrando. Pero cuando algo te entusiasma, y algo te lleva, te volvés a ser un nene. Bueno, la carita de Norberto era la de un chico, que estaba viendo a uno de sus ídolos entrar a, casi a su casa, porque era nuestra casa también el estudio. Y, qué diablo, yo también, yo también. Lo miré en Norberto y le dije, ¡Loco, es Lemmy! Sí, claro, era Lemmy, tarado, más bien, sí. Pero bueno, no, me, nos superó, nos superó completamente y, y el viejo entrando, ¡Ay! Saludó, miró a la mesa, vio la botella de Jack Dabble, y se dijo, ¡YES! Y se fue derecho. Se sirvió un vasazo, no sirvió un vaso a cada uno, y empezó la nota. De más está decir que, no, no está de más, al contrario, se iba a quedar una hora. A la hora y media, le preguntan si estaba cómodo, si quería ir, y se dijo, ¿por qué? ¿Me tengo que ir? Yo estoy bien. Y se quedó. Llegué hasta las tres y pico de la mañana, sin problemas. Y se llevó lo que quedaba en la botella, por supuesto. Lindo momento de la vida. Un abrazo grande, Ruso, se te quiere un montón, y se te respeta. Ah, y felicitaciones. Los homenajes hay que hacerlos en vida, y está muy bien que un estudio de radio tenga tu nombre. Abrazo. Qué lindo, ¿no? Sí. Sí, bueno, trae un momento muy especial. Yo, la primera vez que me enfrenté al Emmy fue en un hotel, acá en el Sheraton, la primera vez que vino Motorhead, y tenía un miedo bárbaro. En realidad tenía muchas razones para tener temores. Yo había idealizado a una persona y no sabés si eso que idealizaste era lo que vos le pusiste o un imbécil. Y cuando lo conocí, lo traté, me di cuenta de que el tipo era mucho más de lo que yo había idealizado, una roca, no fácil de entrarle, pero con una actitud, a esto que te digo, que me generó el rock and roll, actitud más compromiso, generó un movimiento. No era gratuito que todo el ambiente de la música, y sobre todo la música de rock, tenga al Emmy como el dios. O sea, ver películas del Emmy es ver que aparecen todos y hablan todos de un tipo que hizo que el rock sea no. Porque el rock es no. Cuando es sí, es entretenimiento. No está nada mal, que sea entretenimiento. No está nada mal. Pero es no. Pero el rock es no. Es no. Entonces el Emmy era no. Y no podíamos lograr que viniera al estudio. Y una cosa son 25 minutos con un grabador, con traductor en el medio, y otra cosa es tenerlo en el estudio, pasar música, hablar, jugar con eso. Y era una presión muy grande porque nuestro programa se escuchaba muchísimo. Y era el programa que empezó y que logró que, por ejemplo, después Mario a las 9 de la mañana ponga Motorhead. O que Bobby ponga Motorhead. No porque no lo hubiera puesto, pero quiero decir, porque me olvidé de Bonadeo, porque Bonadeo fue el que me trajo después un disco de Doctor Feelgood, una banda. Bobby tuvo un perro que se llamó Wilco por Wilco Johnson, el violero de Doctor Feelgood. Bueno, y Diego tenía un simple Doctor Feelgood que una compañía se lo había dado hacía mil años y lo tenía guardado en su casa y me lo trajo de regalo. Cosa que tengo atesorada, pero que marcaba un poco cómo se movía el ambiente de la música. Vuelvo y retomo a Lemmy. Entonces, entra Lemmy, botas blancas, pantalón negro, cinturón de balas, en cuero y con un chaleco o una camisa abierta mucho, hedor de alcohol. Lemmy tomaba una botella y media o dos por día de esto, tomaba metanfetamina hacía más de 30 y pico de años, su ciclo de sueño era cada tres días y medio. Personaje pesado, en serio, pero pesado. Y entrale bien con las preguntas. Por eso lo de la hora. Voy una hora, a la una de la mañana y yo tengo que estar en el hotel escabeando y con mujeres. Esas eran las respuestas siempre de todo el entorno. Bueno, cuando logramos que a la hora y media yo lo mire y le diga, mirá, pasó una hora y media, quedamos en una hora, agarro y dijo, me estás echando y yo me quedé, me reí y me dijo, todavía queda en la botella. Cuando terminemos la botella me voy, jodiendo. Y se quedó hasta el final del programa. Todo ese tipo de cosas son que nadie las trae acá porque también son pequeños triunfos. Será o no el final de la primer parte. Bomber, hasta aquí 18 temas exactamente y obviaron el solo. Vieron tan caliente a la audiencia, en realidad el solo no, la balada, ¿verdad? Y fue un show de Motorhead así, al palo, todo derecho. Es impresionante el volumen que tienen arriba del escenario. Yo me acuerdo de la primera vez que entró Joey Ramone al estudio, a los 30 minutos, se cayó porque las sillas eran una vergüenza y se cayó para atrás y se le cayeron los lentes, se rompieron los lentes. Estamos casi despediéndonos de Joey Ramone agradeciéndole esta visita. Dijimos, chau. No, se quedó con los lentes rotos, no veía un carajo y hacen de la grandeza, los tipos te enseñan todo el tiempo. El violero que inventó el sonido del heavy metal, Tony Iommi de Black Sabbath, entró al estudio y me miró, me señaló y me dijo, Norberto, sí, encantado y es un honor estar en tu show, gracias por invitarme y a mí me temblaban las patas. Tony y Vinny aquí también, lo que no esperábamos, dice, y bueno, es bueno empezar un show como este. Gracias. Gracias. Bueno, si el tipo te agradece por estar en el show, entonces, hay muchas cosas que fuera de lo que uno consume, esa realidad en el trato, te llevan a otro punto, que te enseñan a vos, porque, viste, de golpe vas caminando y uno te grita maestro, y yo no tengo ninguna vocación didáctica, la verdad, y otro te dice genio, y que yo sepa, mi vieja habló las patas, nos frotó una lámpara, y entonces, la verdad, si vos no consumís desde los grandes ese juego en serio de humildad, sos un imbécil, y esto puede ayudarte a que te conviertas en un imbécil, porque crea una fantasía y desde la fantasía lleva una admiración a un lugar que por ahí no es el que corresponde, entonces, en eso lo medí bastante, pero también tiene mucho que ver con el rock. El rock es no, eso me encantó. Ahora esto es un gran recuerdo, bueno, está Laurita California ahí, ves, esa es otra cosa, que se da, Laura era oyente del programa, venían Laura y Ana a entregar mensajes a la puerta de la radio, y yo la conocía por eso, un día voy a hacer una nota Bad Religion y la traductora que me manda a la radio no viene, y no tenía traductora, entonces una persona que Laura conocía, que hacía una radio alternativa, de pan rock, de hardcore y todo lo demás, me dice, mira, si querés, te presto a Laurita, que Laurita habla inglés y todo, y para mí era la oyente, ¿verdad? Entonces, no es que subestimé, pero le digo, ¿hablás bien inglés? Me dijo, sí, sí, yo hablo bien, ojalá pueda, bueno, dale, vamos, pero en este juego la nena era, porque viste cómo traduce, es textual a lo que yo pregunto, textual, textual, y eso era clave, porque eso también creaba un clima muy diferente, al que acota, al que reduce, y al que no lleva por ahí, este, muchas de las cosas que, yo preguntaba desde lo que me llegaba, claro, nosotros nos llenábamos de revistas, y entonces las revistas, no había Google, te llevan a las fantasías todo el tiempo, y eso era ver, bueno, lo tengo enfrente, la primera vez que vino Bruce Dickinson, después había 400 personas en la radio a las 3 y media de la mañana, y no se había pensado en cómo sacarlo, claro, entonces hubo que tomar una decisión y sentarlo a Bruce Dickinson, y decirle, tenés que firmar un autógrafo y sacarte una foto con cada uno, ¿qué? son las 4 de la mañana, nadie previó esto, ¿dónde viven ustedes? ¿y cómo hicieron? y lo convencimos, ¿y quién lo maneja esto? yo le dije, y me miró como diciendo, no, se te desborda, nos matan, no, lo manejamos, pero hicimos una cola de dos cuadras y media, que daba vuelta la vieja Rocampón Belgrano, los 70, qué lindo, estamos hablando con el Norberto Ruso Berea, muchas cosas tiene para contar, no está en data para hacer varios programas, les digo, en el segundo bloque de este Vidas de Radio, vamos a hablar un poco del Ruso Berea, pero está deportivo, ¿sí? Dale. Hola, soy Miguel Simón, y me alegro mucho que estén disfrutando de la charla con el Ruso Berea, en un lugar donde tengo grandes recuerdos, en primer término, la oportunidad de haber trabajado con una persona como el Ruso, recta, sin dobleces, y que siempre te da una mirada distinta, de las personas que es capaz de ver, no solo el lado A, sino el B, el C, el D, el W, el I, el Z. En un programa que teníamos en Siga Siga, con tercer tiempo, porque nos cruzábamos permanentemente, en frente de la radio, para charlar y seguir nuestras conversaciones, en el bar de Basilio, al cual se iba sumando gente, sobre todo los viernes, y terminaban siendo multitudinarias, porque si tienen algo el Ruso, es esto de formar espíritu de equipo. Bueno, un abrazo para todos, y sigan disfrutando de la charla. Segundo bloque de este Vidas de Radio, el día de hoy, con Norberto Ruso Berea, qué placer, y aparte he trabajado en esta radio, ¿no? Sí, sí, estuve, acá hicimos Siga Siga, con Barsky y Simón, coproducíamos, está bueno aclararlo, y nosotros con Barsky y Simón, nos hacíamos cargo de nuestra producción, de los periodistas que habíamos traído, porque nos parecía que era lo lógico, y de ahí es más psicoproducir con la radio, por esto de lo público, y cuando se mezcla con lo privado, y después, después no, después fui contratado, porque hice el opio de los medios, en Supernova, y después hice el Circo Miserable, en Nacional Rock. Tenemos algún recuerdo de esa época, con Barsky y Simón. Yo sé que ustedes me miran a mí como si yo fuera un loco, ahora, yo voy a la cancha, pago la entrada, y me aburro, porque no voy a protestar, no voy a gritar, miralo por televisión, ¿cuál es el sentido de ir a la cancha hoy por hoy? Ninguno, ¿no? Aymar, Riquelme, un zurdazo de Capria, ¿puedo o no? Bueno, vos tenés esa lista, yo te hago otra lista. No tengo muchos más, tiré así rápido. No, yo te hago. Los baños que están horribles, las condiciones de seguridad que no existen, las condiciones sanitarias que tampoco existen, vos elegís. En este país era costumbre los domingos ir a la cancha para gozar. Si es por eso, te digo que vayas. La cosa cambió, ya la costumbre no es ir a la cancha los domingos, es escuchar de lunes a viernes Siga Siga. ¡Chanfle! De 12.30 a 14, Siga Siga. Juan Pablo Barsky, Miguel Simón y el ruso Berea lo acompañarán de lunes a viernes por AM870. Nacional, nuestra radio. ¿Qué qué pasa? Sí, ¿sabés que sí? Es un gran recuerdo que tengo. Después Barsky se fue y el último año lo hicimos Simón y yo con todo el equipo. Había en serio, Mariano Olsen era otro de los que nos apoyábamos mucho, que ahora vive en Colombia, que era un personaje, Mariano Olsen, de las cosas más divinas que te podés encontrar, por buen tipo. Pero no por buen tipo, como dice el bambino Pons. ¿Sabés por qué le pasó esto? Por buen tipo. Entonces vos tenés que ser mal tipo, ¿no? Adentro de la cancha. No. Este era buen tipo en serio. Me di a los besos con puntaje. ¿Perdón? Sí, Ana, sí. Un día me lo llevo de acá, nos vamos a otro lugar y de ahí me lo llevo a la comida de los miércoles, que hace 30 años me junto los miércoles con los que jugábamos al fútbol y hoy somos gordos que hacemos asado, que ya no jugamos. Y lo llevo. Y hablando de acá, de allá, de esto, salen temas de señoritas y en un momento dado dijo, uy, no, no, hay una mujer que nunca olvidaré, besaba 9.75. Y explotó toda la mesa, porque entonces empezamos a jugar con eso de los besos y la medición de besos en relación a cuánto besaba y qué puntaje ponerle. ¿Tenía variables o qué? Y hay besos que son diferentes a otros, más allá del sentimiento que tengas. El 9.75 igual te lo llevo. Y es fuerte. Un 9.75 es fuerte. Es fuerte. Es inolvidable un 9.75. Así que, y no era su pareja, ni era su amor, ni nada, pero para él, fulana de tal, era un 9.75. Hermoso. Es fuertísimo. Bueno, era parte de ese equipo. ¿Por qué te contesto? Porque estaba Javier Barbato en la producción general, Claudito Freire, había mucha gente muy importante, muy importante dentro de lo que nosotros necesitábamos para hacer los clubes. ¿Qué es hacer los clubes? Tener la posibilidad de las notas. Si tenés a Freire, tenías a Riquelme. Entonces Riquelme te salía. Que eso es otra cosa bastante perversa del medio, pero que se mueve así. Teníamos a Calzada en River, pero la información de Calzada no era la información que quería que River viniese. Era la información que se necesitaba saber de River. Que esas son las cosas que más buscamos entre los tres cuando pensamos siga, siga. Pero no fundimos. No paramos de poner plata. Entonces no lo pudimos seguir. Era muy diferente. Ahora, ¿por qué del heavy metal pasaste al Deportes Social? Porque soy una exfutbolista. Por eso vos, para contarle a la gente, fuiste arquero. Sí. Y jugaste al fútbol y en algún momento pensaste vivir del fútbol. Sí, sí, en un momento viví del fútbol. Según mi mujer, eso no era vida. Pero bueno, viví del fútbol. Ganaba dinero con el fútbol. Sí, desde los 20 años, 21 años, que pasé en el 78, si 21 años exactamente, ahora se van a cumplir 40 años. Va a haber un festejo en noviembre en la cancha de talleres, que fuimos campeones de la C, lo que sería hoy la B metropolitana. Equipo que es récord, porque tiene 118 goles a favor, y en el fútbol argentino no hay un equipo que haya superado esa marca en un campeonato, en un torneo. Mirá. Jugué durante 10 años, sí, 4 o 5 seriamente, hasta que las lesiones me llevaron a postergar muchos aspectos de ser muy competitivo, y pasé a jugar después, fines de semana. Fútbol chacarero, Ligas del Interior, pero me ganaba la vida con eso. Ahí ya iba agregando otras cosas, entre ellas la de la venta de discos. Pero no entraste directo a ser columnista de deportes o conducir. No, es la nata. El primero que te ve otra vez la beta, podés hablar de deportes. Porque la nata me invita a esa hora 25, un viernes, y después nos íbamos a una entrega de premios donde tocaba Botafogo, me acuerdo. Yo ya tenía una buena relación de pasillo con la nata, y pasó esto que te conté, que la nata decía, no sé qué carajo me pasa con vos, pero dejo la radio prendida cuando me voy de acá para escuchar a ver en qué te metés. Y entonces, paso al programa de él y empezamos a hablar de fútbol. O él me lleva al tema del fútbol porque soy un exfutbolista. Y empiezan a llevar mensajes. Y Jorge, no es otra cosa que un genio que mira los equipos que arma. O sea, la nata se pone a armar un equipo de radio y termina teniendo la audiencia que tiene por las personas que lo rodean más allá de su virtud. O sea, cuando él armó la nata PM, que venía de la nata AM, yo llego a la AM casi al final porque el chavo Fuchs se va, ya estaba Romina Mangel, siete case, Fabi Sosa era la locutora, y cuando Fabi decide a la tarde no seguir, la nata es el que dice, no, pero la, pero era la que hacía el tránsito. Y la nata es el que dice, quiero a la que hace el tránsito. Entonces le dicen, pero, ¿no es locutora? Me dijeron, sí, sí, es locutora, quiero a esa. Pero la nata, era el programa más escuchado, te traemos a esta, quiero a Verónica Castañares, necesito a Verónica Castañares. La llevó a un lugar a Verónica, desde cómo es Verónica, desde la soltura que tiene Verónica. La tenemos acá en la nata. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero de cómo Verónica puede hacer estallar una torta porque es sin filtro. Bueno, y fue increíble lo que logró. Y eso es Jorge. En todo ese aspecto, la nata es el que me dice, vení de hacer rompecabezas. Vos sabés que ese programa hoy sería imposible. La nata, Lechman, Slotoviazda, Polimeni y yo. Imposible. Imposible. Pasaron muchas. No alcanzarían las balas, dijo Fidel. Totalmente. No, el pobre Romy, que bueno, la tenemos también en esta radio. Yo con Romy nunca jugaría el término pobre. No, pobre que le enseñaba, vos le enseñabas música. A Romy le encanta ser así, de, ay, yo no sé mucho, no, en serio. Te voy a contar. No, sí, pero mirá que tengo, el trato que tengo yo con Romy cambió completamente, pasamos, pasó del odio al amor así, violentamente. No sabía nada. Violentamente. De música. No, no, eso, por eso se dio también el educando a Romina, que fue, porque Romina pregunta al aire, ¿qué es Pinfloy? Entonces la nata me mira, se saca, viste que la nata usa micrófonos, este, personales, vincha, se lo saca así y me dice, Rousseau, vámonos a la mierda. Y nos levantamos y nos fuimos. Y nos fuimos a tomar un café, en Idea del Sur, a Planta Baja. Y se quedaron siete cases, y Romina haciendo, ay, qué superado, qué, no puedo saber que no es Pinfloy, y yo vi un mensaje, no, Romina, no puede ser que no sepa. Bueno, entonces se dio, volvimos al estudio, y se dio toda esta cosa de educar a Romina. Y se logró un momento de viernes, increíble. 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 No, porque bueno, vino Antonio Carrizo con un CD grabado, a poner música a él una hora. Vino Raúl Lavier a poner música. Vino Mercedes Sosa a poner música y a cantar. Pero podía venir Nardalepe. En realidad siempre empezamos con el Educando a Romina, pero hoy Lavier llegó tarde, que venía el Educando. Y en Cagada Mapedo. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Educando a Romina empezó con esta chica, que hoy vino a que la vean. ¿Verdad? 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 No, mirá, no sé por ahí. Es semi-analfabeta, digamos. No solo en términos musicales, pero en este caso vamos a hablar de términos musicales. Un día ella preguntó, en su ignorancia, ¿qué es Pink Floyd? Y a partir de ahí surgió Educando a Romina. A donde le mostramos desde Mozart, Miles Davis, Pink Floyd, Raúl Lavier, de todo. Que dejan fumar en la radio. Como también podía venir alguien inimaginado. Y ahí apareció Arce. Sí, Marcelo. Yo la primera vez que vi a Arce en vivo presentar música clásica de la manera en que la presentó, me di cuenta que había tenido mucha suerte con estar en un medio. Qué lindo, qué lindos momentos. Eso genera en la radio. No tiene que ver ni con un determinado género musical o nada, sino el que está del otro lado de lo que te transmite, te llega, te dice, te cuenta, te interesa. No quiero que te vayas sin que me digas exactamente cómo empieza tu amor por la radio. ¿Cuál es tu primer recuerdo de haber escuchado una radio en tu vida? Mi casa. Hay tres recuerdos imborrables. En mi casa la... Vos te levantabas y estaba la radio encendida. Ya el que preparaba el desayuno o la que preparaba el desayuno, podía ser mi papá o mi mamá, de acuerdo a las cuestiones laborales, tenía la radio prendida. ¿Dónde era esto? En Herli. El segundo recuerdo tremendo es mi abuela. ¿Y qué sonaba? Tango. Tango, la rea, ¿y qué? Folclore, jazz. No, a las seis de la mañana eran otros programas, eran más música, todavía no estaban los programas de primera mañana. La primera mañana era a las nueve. Claro. Ahí era. La televisión se encendía después de las cinco de la tarde, las seis. En mi casa se encendió la televisión cuando Libertad Lamarque metió esas novelas mexicanas a las dos de la tarde, pero almorzábamos y después, porque mi vieja era una fanática de Libertad Lamarque, y entonces había que ver a Libertad Lamarque, las novelas que llegaban de México. Pero era la radio. La segunda visión que tengo con la radio inolvidable es mi abuela Agustina, la madre de mi madre, mi abuela materna, que... cebando mate, el mate no llegaba, porque se quedaba frente a la radio a cantar. Y se quedaba con el mate en la mano. Abuela, trae el mate. ¿Me entendés? Pero sabíamos que si el tango le pegaba o alguna canción que le gustaba le pegaba, se quedaba frente a la radio cantando. Y esa cosa era inolvidable. Y la tercer cosa de radio que tengo es rogarle a mi tía Nélida, que fue actriz de radioteatros, entre tantas otras cosas, chispazo y tradición y todo lo demás, fue compañera de Roberto Escalada y toda la historieta. Sí, igual un artista de reparto. Pero época de oro, ¿eh? Rogarle que me compre una radio chiquita para llevármela a la almohada. ¿Y te la compró? Sí, claro. Bueno, mi tía es la que me vinculó mucho con muchas cosas. Era la que iba al lado, a la casa de música que había. En realidad era una casa de artículos para el hogar que tenía un anexo de disquería y es la que le dijo a Aron Poliak, que era el dueño, Aron, que no se pase, pero si elige algunos discos, yo después vengo y te los pago. Entonces, que no se pase era dos, tres discos. Simples. Ahora, un día le quemé la gorra a mi tía porque un simple me mató, que es el de Jetro Tull. Primer disco de Jetro Tull, yo tenía once años y medio, This was, y yo compro el simple de una canción para Jeffrey y me estás destrozando. Así traducido. The song from Jeffrey. Y lo escuché 15 veces de cada lado, me volví loca. Y le dije, quiero ese disco, porque fui de Aron, y le dije, ¿está el long play? Sí. Las caras todos disfrazados de viejo. El álbum primero, primitivo de Jetro Tull. Y la quemé. Te digo, costaba mucho comprar un disco. Mucho. Entonces el simple era una opción, pero después se acababa, uno quería todo el disco. Bueno, mi tía fue una gran responsable de que a mí me pasase todo lo que me pasó después porque pude tener más caudal de información. Mis viejos eran otra cosa, mis viejos eran bailarines de tango y bailaban para la orquesta de Tanturi. Pero no contratados. Viajaban con ellos. ¿Por qué? Porque les gustaba mucho bailar y las orquestas de baile y con Tanturi habían hecho una gran relación con Tanturi y con un tal Iglesias, que era uno de los bandoneonistas de Tanturi. Entonces tenían una amistad. Yo he ido con mis viejos a comer a la casa de Raúl Iglesias, el bandoneonista de Tanturi. Pero aparte, cuando preguntás, la orquesta de Tanturi era una orquesta súper bailable. Bueno, y ahí entendí después mucho tiempo de grande por qué mis viejos se quedaban solos bailando en las fiestas. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. Entonces los dejaban solos bailando y yo con pantalones cortos me metía en el medio porque me daba vergüenza. Qué lindo. Y me sacaban los familiares. Claro, para verlos bailar a ellos. Para verlos bailar a ellos. Sí, me entendí mucho tiempo después. O sea, el gordo imbécil de flequillito que se metía en el medio a llorar a agarrarle las piernas a la madre. Bueno, hijo varón. Ya está, hijo varón y único. Ah, y único. Con la madre para siempre. ¿Y el tango no te pegó o te pega? Sí, sí, bueno. Es la frase de Pugliese. Dejalo que ya va a volver. Cuando Medero armó Generación Cero. Totalmente. Bueno, es así. Es eso. Mi relación con el tango es mucho más tardía de lo que tendría que haber sido. Lo tengo que reconocer. Y un fundamentalista del rock and roll. Lo que pasa es que el tango tiene, más allá de sus melodías y de lo intrincado de sus composiciones, las letras son demoledoras. Entonces yo siempre digo que Disépolo debe estar tomando whisky con Strammer, el de los Clash. Sin duda eso. Sin duda. porque es demoledor. Disépolo escribió 39 canciones, fueron 39 bombas Molotov. O sea, pero de las que provocan, de las que sacuden. Después tenés los mans y los espósitos. Tenés infinidad de tipos que escriben. O sea, escuchá el tango disfrazado y decís chau. Chau. No debe haber nada peor en la vida que esto. Que me lo hizo escuchar Cacho Davin, el padre de Franco. En su casa, en una noche que tiene un lugar arriba, en un altillo, con un equipo, y hay que tirarse en el sillón, pedir el hielo necesario, o el agua, de acuerdo a como lo acompañes, y que venga a Escocia y te lleve donde te tenga que llevar, con un single malt. Pero sabés lo que fue ese tango cuando yo no lo había escuchado nunca disfrazado. Pero bueno, ahí también viene lo otro, entender quién era Floreal, quién era Rufino, los violines de Di Sarli. O sea, que el tango, finalmente te lleva. Pero eso llevado al acervo popular, Fórmula 1 en la Argentina. Corría Reutemann, obviamente. Sí. Bueno, viene Ferrari, viene el Cosworth, los Brabant tenían motor Cosworth, y había un coche francés, el Matras, que tenía su motor propio, con un motor de 12 cilindros. Y había un padre abajo con su nene, fanático de Ford, el padre le hablaba del sonido del Cosworth, y vas a ver cuando pase el Ford, y vas a ver cuando pase el Ford. Y el pibe, la Ferrari, y todo ese marketing lógico, y serio que tiene Ferrari, ¿no? Entonces, el sonido de Ferrari, y se escuchaba, ¿no? Al final, la bajada antes de entrar a la horquilla, los rebajes, y el Matras era una cosa tremenda, tremenda. Y bueno, había que convencerlo al pibe, porque el pibe no le gustaba, era, ¿viste? Yo no, y el padre así, hasta que el pibe agarró y le dijo, papá, todo bien con el Ford, pero a mí el que me gusta es el francés, papá, el francés, ese motor es tremendo, ese sonido. Y hay un silencio, y un tipo de atrás le dice, viejo, explíquele, que ese motor son los violines de Dissarly. Y me quedó de una manera, porque dije, qué linda figura que acaba de poner este tipo, que para el nene era nada, pero para todos nosotros, porque ahí vino mi vieja, vino mi viejo, vino las discusiones de tango entre las orquestas, cuál mejor, cuál no, cuál es bailable, cuál no, andá, es muy farolera, a mí Dariencio me va, pero todas esas cosas que yo consumía de pibe, y que pasaban, este, entre los que discutían esas cosas. Ni hablemos cuando apareció Piazola, entre lo que era tango, y lo que no era tango. Totalmente. Bueno, también hay que reconocer que, no sé, mi vieja mucho tiempo después vino y dijo, qué imbécil que era, quedarme en esto de que no era tango, y haberme perdido a este tipo, en el momento que yo tendría que haber disfrutado, porque ahora lo disfruto como loca, pero en aquel momento, y bueno, y eso también te lleva a pensar de otra manera, no lo pongo muy en práctica, pero... Está bueno, o sea, que lo verbalices. Sí, sí, lo digo y lo reconozco, no lo pongo muy en práctica, pero bueno, yo tengo un lío con el rock, con el enchufar, con la distorsión, por eso también hay algunas cosas que se dicen rock y no me las banco. Rock es no, ya quedó clarísimo, rock es no. ¿Qué es la radio para vos, Ruso? Es todavía un lugar al cual puede apelar alguien y pensar en una fantasía, y ponerla al aire, y que esa fantasía provoque algo en otro, en un mundo donde parece que no hay nada que esté ligado a la fantasía que esté ligado a la fantasía. A tal punto que en el máximo lugar de fantasía nos filmamos para someternos. la radio todavía me puede llevar a un lugar fantástico. Dejemos de lado si es buena o mala compañía, dejemos de lado si es un ruido o no. Me parece que todavía puede consolidar eso. Y el que se anime puede volver a captar, no oyentes, escuchas, tipos que escuchen. Yo me comí con un placer que nunca olvidaré a Guerrero Martínez leyendo Bradbury. Y si terminé comprando una revista como la que se editaba en aquellas épocas, El Péndulo, que era de cuentos y que la editaba la misma editorial de La Humor, es porque a los 13 años en un slip en el fondo de mi casa tomando sol y tirándome agua con una manguera, Guerrero Martínez leyó Bradbury. Entonces, iba y compraba una revista de cuentos porque ese tipo me había ayudado a pensarlo. Y si un día fui a Rimbaud es porque escuché a los Doors. Y si un día fui a Artaud es porque el flaco Espineta me hizo escuchar a Artaud o saber algo de Artaud. Y ese tipo de situaciones me parece que todavía la radio la puede tener. Ante la vorágine y la masacre que es televisivamente hablando hoy el caudal de información al cual no creo que estemos ni preparados para recibir. O sea, en ese punto me parece que todavía la radio es algo... Y a la noche los que hacemos radio de noche tenemos un gran desafío. Terminar con la tertulia y jugar con otro lugar. Por eso yo hago un viaje que es el mío. Si tenés ganas es un motorjón, subite. Pero es un motorjón que no maneja un hombre bueno que deja que se sube cualquiera. Por eso hablo de fundamentalismo. Acompáñenlo en el viaje ya que estás vecino para aquellos que te quieren escuchar. Bueno, es Radio Cantilo 101.9 o radiocantilo.com hoy es mucho más factible que se llegue por ese lugar que por el lado de la amplitud o frecuencia modulada. Y es de 23 a 1 viernes y sábado se llama Radio Ruido el programa. Y los martes a las 21 horas hay un programa grabado de jazz que se llama Negros Blancos Tocando Blancas Negras. Hermoso. Gracias Ruso por haber venido por contarnos sobre tu vida sobre la radio sobre sobre la música sobre el heavy metal el tango y terminaste con Brad nos diste todo nos diste todo. Gracias en serio por ser parte de la historia de la radio. No, a placer. Muchas gracias. Si es agente de radio un programa como este y que me tengan considerado ante los nombres que me dijiste que pasaron por acá me vincula a algo que me lleva un poco a pensar en mis viejos y en esa cosa de respeto y sensación que es si te metes en un lado metete para respetarlo y honrarlo. No hay nada más que decir señoras y señores nos reencontramos gente la semana próxima en otros vidas de radio. Aquí pasó el ruso Berea este hombre que tuvo tantas cosas para contarnos y que nos ha enseñado tanto y nos ha inspirado te digo la verdad me dijeron ganas de subirme a tu viaje con eso te digo todo. Te hicimos haciendo compañía en la producción Nora de Asensio Charlie Zuboski Gustavo Lema en la operación técnica Leo Zangari y en la división sonora Diego Rodríguez. Chau.